¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde presentamos el unboxing de otro smartphone. Y les presento... El Samsung Galaxy A31. Antes de iniciar, como siempre, decir que este teléfono no es mío, sino que es de mi hermana mayor que llegó recién en su cumpleaños. Y además, tal como lo sucedió con el A02S, este ya venía abierto por los protocolos sanitarios. Así que sin más triángulos, vamos directamente con la apertura. Vamos a abrir de esta forma. Y lo primero que encontramos es este dispositivo que le vamos a dejar a un lado. Vamos a ver esta caja donde me imagino que deben haber las instrucciones de toda la vida. ¡Ah! Miren qué sorpresa tenemos aquí. Tenemos la guía de inicio rápido con la garantía y viene de regalo esta fundita de silicona. Ahora, aquí viene la parte donde ya te dije la primera vez, así que no lo voy a volver a repetir. Primero nos encontramos con estos audífonos, que en este caso no son de la gama alta de Samsung, sino que es de las básicas. Tenemos también este enchufe, que en este caso es de 5 volts y 1.67 amperios. Por lo tanto, según dice que es una carga rápida. Tenemos también este cable, que en este caso es USB a USB tipo C. Y por último y la más importante, la herramienta extractora para la tarjeta SIM y tarjeta de memoria microSD. Muy bien, es todo lo que venía en esta caja porque la parte importante es esta. Aquí la tenemos en gloria y majestad, el Samsung Galaxy A31, que cuyas características, según en su lámina, dice... Tiene pantalla Infinity-U, que es decir, en forma de U. Tenemos cuatro cámaras, que se lo voy a mostrar más adelante. Y sensor de huellas digital dentro de la pantalla, tal como el A50. Vamos a sacar esta lámina. Sí, el aspecto del teléfono piensa que es igual, pero si lo damos vuelta, miren el color que nos tocó. En este caso, el color que nos tocó es un Prism Crush Red. Y como podrán ver, últimamente Samsung ha acostumbrado con este patrón de diseño diagonal. Bueno, pues en el A31 lo volvieron a hacer. Y tenemos aquí este módulo, donde allí se encuentran sus cuatro cámaras. Y con este pequeño notch con la cámara frontal. Vamos a tratar de encender, a ver si tiene algo de batería. Ahí está. Mientras tanto, que se enciende el dispositivo, vamos a ver qué otras cosas tienen en los laterales del teléfono. Como siempre, tenemos el botón de volúmenes. El botón de encendido y apagado. Por aquí tenemos una especie de parlante o bocina, como lo quieren llamar. Ahí tenemos la entrada USB tipo C. Tenemos la entrada mini jack para audífonos. Samsung no abandona esto, ah, muy bien ahí. Y en este otro lateral tenemos esta bandejita, donde ahí va la tarjeta nano SIM en específico. Y con la tarjeta de memoria micro SD. Y ya la tenemos en el menú principal, el Galaxy A31. Mira qué preciosura de pantalla. Que en este caso es una pantalla HD Super AMOLED. Y cuyo tamaño alcanza los 6,4 pulgadas. Y bueno chicos, ahí está entonces gran parte del unboxing del nuevo smartphone Samsung Galaxy A31. Ahora aprovechemos de mencionar las cosas a destacar de este Samsung Galaxy A31. Primero, lo que no puede faltar. Las cámaras integradas, que en este caso son 4. Que una de ellas son de 48 megapíxeles. Y el resto de las 3, 5, 5 y 8 megapíxeles. Y en cuanto a la cámara frontal, donde aparece este pequeño notch, son de 20 megapíxeles. Ahora, el almacenamiento interno de este teléfono, ahí va a comenzar a variar algunas partes. En nuestro caso, es de 128 GB de almacenamiento interno. Pero usted le puede acomodar aún más agregando la tarjeta de memoria micro SD, que soporta hasta 512 GB. En cuanto a la batería de este dispositivo, como siempre no es extraíble. Ya viene integrada sus 5000 mAh de batería. Lo cual promete ser aún más duradero que las veces anteriores. En cuanto al procesador de este dispositivo, es un MediaTek P65 con 6 GB de memoria en RAM. Y en cuanto al sistema operativo que viene predeterminado, es un Android 10. Y otra parte que se me olvidó mencionarles, el tema de las cámaras, es el tema de la resolución máxima del video. Llega solamente en resolución 1080p, es decir, Full HD a 30 fotogramas por segundo. Bueno chicos, ahí está entonces todo lo que es el unboxing del Samsung Galaxy A31. Muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Y nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.